A los postres, los chistes, nada de política, café una copita y un poco de mímica. Echarse la siesta incluso en la mesa. Estas son las reglas de la sobremesa. Llevamos mucho tiempo cumpliendo otras normas para que ahora por fin podamos cumplir las que más nos gustan. Celebremos los reencuentros con Zoco. ¡Gracias!